Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un día más al historiador al rescate, en concreto a Off Topic. El día de hoy lo prometido es deuda y por fin vamos a hablar de los Peaky Blinders y de su veracidad histórica. Si hubo unos verdaderos Peaky Blinders, por así decirlo, en la historia. La respuesta es sí. Para quien no lo sepa, los Peaky Blinders es una serie de televisión creada por la BBC y la verdad es que ha tenido mucho, mucho, mucho éxito. Cuenta la historia de la familia Selby, los cuales serían unos mafiosos de Birmingham y mafiosos entre comillas. Bueno, la serie la verdad es que sí que son un poco mafiosos, pero vamos a ver que en la vida real no es tan así como parece. Bien, yo he de decir a título personal que he visto casi todas las temporadas, me falta la cuarta y creo que van a estrenar ahora la quinta. Está un poco desconectado porque ser procesor, la verdad que aunque parezca que no, tenemos que corregir mucho y he tenido poquito tiempo, he priorizado en otras cosas. Es una muy buena serie y desde aquí se la recomiendo a la gente que tenga más de 16 años porque tiene escenas de sexo, drogas y violencia bastante fuertes. Me sorprende que haya alumnos de 12 y 13 que la hayan visto, pero bueno, haya películas, nunca mejor dicho. Así que, sin más, comenzamos. Los Peaky Blinders no son estos señores que aparecen aquí, o bueno, sí son, pero en la serie. En verdad, los Peaky Blinders es una banda surgida en 1890, a finales por lo tanto del siglo XIX, que duraría hasta 1919. Las fichas policiales que aquí podéis observar son las fichas policiales de los Peaky Blinders. Bien, como veis, casi todos son bastante jovencitos, salvo el señor de la derecha. En concreto, también había niños dentro de los Peaky Blinders, niños de edades tan tiernas como los 8 años. Veremos una fotografía de este sujeto. ¿De dónde viene tan original el nombre, Peaky Blinders? Bueno, a poquito que sepáis la lengua de Shakespeare, sabréis que Peaky es pico y Blinders es como cegar. Bien, el nombre procede de sus gorras, las cuales acaban en una forma de pico bastante duro. En ellas, según cuentan las crónicas, guardaban cuchillas de afeitar y las utilizaban en las peleas de corte camorrístico para golpear a sus rivales o incluso para asaltar a los pobres desdichados que les robaban por la calle. ¿Dónde les golpeaban? Fundamentalmente en los ojos, de tal manera que les cegaban con estas cuchillas. Hay algunos historiadores que piensan que esto es falso, puesto que las cuchillas eran muy caras y que estos criminales de poca monta no iban a poder permitirse el pago de estas cuchillas. Yo sinceramente creo que es verdad, porque... es decir, que sí que llevaban cuchillas en sus gorras. Porque este nombre es el nombre que va a recibir la banda y cada banda normalmente suele tener algo que es característico, que le pertenece, que le hace propio. Yo creo que ese modus operandi era practicado por estos criminales. Esa es mi opinión, pero bueno. Bien, aparecen en la ciudad de Birmingham. Importante, Birmingham, Reino Unido. Como he dicho, a finales del siglo XIX. En concreto, en las zonas más pobres del centro de Birmingham. Las calles de Adderley, Bordersley y Small Heath. ¿Vale? Eran unos barrios muy pobres y degradados de esta ciudad. Se van a destacar del resto de pandillas por el uso de unas vestimentas muy elegantes, como podéis apreciar en la fotografía. Combinados con chalecos de seda, corbatas y, por supuesto, las gorras. El creador de la serie de Peaky Blinders, Stephen Knight, que es el director y el guionista, se basó, como curiosidad, en la historia de sus antepasados, los cuales fueron miembros de la banda, los Peaky Blinders. De ahí el nombre de la serie. ¿Vale? Bien, ¿por qué he dicho antes que los Peaky Blinders reales no pertenecían a una mafia como tal? Bueno, fundamentalmente porque no querían controlar el territorio en el sentido político, es decir, no querían influir en la política. Sin embargo, vemos que en la serie, Thomas Selby, su protagonista, sí que tiene chanchullos en los más altos niveles del parlamento británico. Eso sería la diferencia entre la ficción y la realidad. Los Peaky Blinders originales serían más bien como una especie de pandilla, ¿vale? Como una banda criminal sin llegar a un nivel de organización criminal de crimen organizado, es decir, de mafia. ¿Vale? Esa es la gran diferencia que encontramos entre la ficción y la realidad. Los miembros más importantes de esta pandilla tendríamos que serían David Taylor, Irnes Haynes, Harry Falls, alias Babyface, me ha hecho mucha gracia el nombre, Babyface, y Stephen McNichol. Vale, empezarían con... Estos delincuentes empezaron con robos, pues, de poca monta. Empezaron a robar bicicletas, allanamiento de morada, es decir, entrar en propiedades privadas, sin permiso del dueño, obviamente, y tenencia ilícita de armas. Y acabaron, fijaos, van evolucionando. Esta sería una fotografía de los barrios un poco degradados de donde aparece. ¿Vale? Está sacado del archivo de la policía de West Midlands. Vale, en Birmingham. Empezaron a ir, como digo, robando y teniendo armas y, bueno, delitos menores, por así decirlo, y terminaron, pues, dedicándose a la estafa, al soborno, a los chantajes, a los robos, a los secuestros, al contrabando y a las apuestas en concreto de caayos. ¡Toma ya! Así que, obviamente, hay una evolución en su actividad criminal. Bien. Los Peaky Blinders tuvieron mucho poder en la ciudad de Birmingham. Fueron, como digo, muy poderosos. Sin embargo, su poder fue a la vez su trampa y propiciaría su caída. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque pronto empezaron a llamar la atención no solo de las fuerzas policiales, sino también de otras bandas criminales. Es el caso de, por ejemplo, los Birmingham Boys. Los Birmingham Boys era otra banda rival mucho más grande en número y en dinero y en armas, ¿vale? que la banda de los Peaky Blinders. Estaba dirigida por un tal Billy Kimba. Y estos, enseguida, pues, empezaron a pelear con los Peaky Blinders, sobre todo a raíz del control de las apuestas de los hipódromos. Los cuales, en aquel momento, en Reino Unido, e incluso a día de hoy, quiero que sepáis, movían mucho, mucho dinero. Muchos millones de libras esterlinas. Bien, por lo tanto, los Peaky Blinders, viéndose superados en número, y por la violencia también ejercida por los Birmingham Boys, los cuales acabarían aliándose con otra banda de origen italiano, formada por inmigrantes italianos, bien, pues, básicamente acabarían los Peaky Blinders sus días teniendo que huir del centro de la ciudad y marchándose el extra radio a las afueras, al campo, ¿vale? Bien, la desaparición de los Peaky Blinders es lenta pero progresiva, y aparte de la presión ejercida por los Birmingham Boys y por otras bandas rivales, que querían un poco alcanzar la gloria sobrenombre de los Peaky Blinders, va a ser también, como he dicho, por la fijación de las fuerzas policiales, llama la atención de la policía, infringe la regla número uno de toda banda criminal, que sería no llamar la atención de las autoridades, y después también muy importante, y es que tras la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, muchos millones de jóvenes mueren. Entonces, por así decirlo, los jóvenes que necesitaban para formar parte de sus bandas, ese producto desaparece, porque han muerto o se han quedado mutilados. Y además, va a haber por parte del gobierno británico, programas para favorecer la escolarización de los jóvenes callejeros, los cuales van a dejar de estar por las calles, juntándose con malas compañías, a ir a las escuelas. Y así mismo, también aparece la creación de clubs de boxeo, que intentan, a través de este deporte, del arte pugilístico, hacer que los niños abandonen las calles y se alejen de las bandas criminales. Bien. Si os parece, voy a pasar a hablar de las armas que aparecen en los Peaky Blinders. En concreto, aquí tendríamos una ametralladora Thompson, del año 1921. Tenía una capacidad de hacer más de 1.100 disparos por minuto. En concreto, podría contener entre 50 y 100 balas, diferenciándose si el cargador era recto, que podría tener 20-30, y tambor entre 50 y 100, como os acabo de explicar. Y su producción es de Norteamérica a americana. Es la típica arma de los Gangsters de Chicago. Se va a popularizar entre las bandas estadounidenses, y la cosa nostra, y la magia interamericana. Por lo tanto, los Peaky Blinders en la serie también lo utilizan. Bien. Siguiente arma. Aquí vemos a Thomas Selby, con un MP28 alemana. Pesaba unos 5 kilitos, ahí es nada. Y podía disparar entre 20 y 30 balas. Un buen arma, sin duda alguna. Será el antecesor del MP40, desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí, una escena clásica de la serie de los Peaky Blinders. Thomas, que sería de él, sin su Mark IV. Un revólver con 6 cartuchos, y con una capacidad de hacer 20-30 disparos por minuto. Como curiosidad, es un revólver de acción simple, británico. Realizado para el ejército británico. Es decir, ¿qué significa acción simple? Que tienes que disparar, volver a cargar, para que gire el tambor. ¡Pam! Disparo, y así sucesivamente. ¿Vale? Aquí vemos otra vez a Thomas Selby, con una Colt 1911. En concreto, es de producción norteamericana. Un clásico de las armas. Tiene un cargador de 7 balas. Y que sepáis que está actualmente en activo, desde 1911. Tiene una fiabilidad este arma espectacular. Más cositas. Y aquí, bueno, esto yo entiendo que cinematográficamente es la leche. Ver a Thomas Selby con esta pedazo de ametralladora. En concreto, es una ametralladora Lewis, o Lewis, con pronunciación post-británica. Pesa 12 kilos, ¿vale? Bueno, para ser más exactos, 11,8 kilos. No sé si he dicho que Lewis es una marca estadounidense, ¿vale? Aunque la van a usar sobre todo en masa el ejército británico en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Con la capacidad de realizar 550 disparos por minuto. Fijaos, ¿por qué digo que esta escena es una pasada? Pues hombre, porque impresiona ver el prota con este pedazo de ametralladora, ¿no? Pero no es real para nada. Primero, por su peso. Es muy pesado. Segundo, porque al disparar, ¿vale? Lo que viene siendo el cañón se pondría al rojo vivo. Por lo tanto, Thomas Selby se abrasaría las manos, ¿vale? No es real. Yo entiendo que el director de Peaky Blinders, este tal Stephen Knight, lo haya querido hacer así porque impresiona, ¿no? Pero no es realista. Bueno, por lo tanto, para cerrar el vídeo de hoy, pues la verdad me ha gustado mucho indagar acerca de esta banda. Yo quiero transmitiros que, por favor, no penséis que eran los más malos del lugar porque en verdad no lo eran. Es cierto que era gente peligrosa, muy violenta. Asaltaba, se dedicaba sobre todo a asaltar a personas que, ricachones que caían en los barrios bajos por lo que fuesen porque irían a prostíbulos o algún pub a hacer cosas ilegales y a robar borrachos. Y luego es cierto que crecieron en su actividad criminal, pero no eran los más peligrosos. En otros vídeos os hablaré ya de la mafia italiana, que eso es otro nivel en el crimen, y también de los apaches franceses que, ojito con ellos, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si os gusta mi canal, suscribiros, darle a un like al vídeo, campanita, las notificaciones para que os llegue todo y seguidme en Instagram, historiador barra baja al barra baja rescate. Así que, ya sabéis, me tenéis que hacer caso por orden de los malditos Peaky Blinders.